En este momento, mañana podemos seguir debatiendo sobre estos temas, porque quiero citar en unos cinco minutos, tal vez que me dé el tiempo en mi comentario, y también que tenemos a Arismendi Lantigua en este momento desde Conani, a propósito de que hoy se celebra el Día Mundial de los Derechos de la Niñez. Buenos días, Arismendi. Adelante, te escuchamos. Gracias nueva vez a todos los presentes en el estudio. Efectivamente, me encuentro en la oficina regional de Conani, acompañado de la psicóloga Yarilín Javier. Yarilín, buen día. Estamos en vivo para Telenor, programa de mañana. La conmemoración del Día del Derecho de la Niñez. Cuéntanos sobre eso. ¿Cuáles son los derechos de la niñez? Sí, muy bien. Bueno, gracias Arismendi, gracias a Telenor. Conani, como organismo rector de la niñez, garantiza los derechos precisamente de los niños. El derecho a la vida, derecho a una nacionalidad, derecho a la recreación, al deporte, a la cultura, a la educación. Y un derecho muy importante es el que sea denunciado el abuso en su contra. Es un compromiso de papá, mamá, el organismo rectores como las instituciones y de todos nosotros como adultos. Hemos avanzado en cuanto a derecho, ¿qué tanto? Sí, de hecho ahora mismo en cuarentena, hasta esta pandemia, nosotros no hemos dejado de trabajar. Y hemos visibilizado que incluso los casos de abuso han disminuido por el trabajo arduo que se ha hecho a través de la familia, con los programas de crianza positiva, el rescate de los niños y otros operativos incluso a través de algunas instituciones aliadas que nos acompañan en este proceso. El llamado a los padres y a los niños que también ven este programa. Sí, llamado a los padres que garanticen los derechos de la niñez. Hoy es un día importante, eso lo trabajamos el año completo. Pero papá y mamá son los primeros garantes de la salud emocional y física de cada niño o niña adolescente de nuestro país. Bien, ahí lograron ustedes escuchar las palabras de Yarilín Javier, psicóloga de esta oficina. El 29 de septiembre del 1990, 27 días después de entrar en vigencia la Convención Internacional sobre el Derecho de Niños, Niñas y Adolescentes, se celebró en la sede de las Naciones Unidas en New York la Cumbre Mundial de la Infancia, con la presencia de jefes de estados y dignatarios de más de 100 países del mundo, con la finalidad de consensuar compromisos, estrategias y políticas a favor de la niñez. Viste la necesidad de sensibilizar a las instituciones públicas y privadas y a la sociedad civil en general sobre la importancia de dar atención especial a la situación de la niñez y a la búsqueda de soluciones conjuntas para lograr su bienestar, el entonces presidente de la República, doctor Joaquín Balaguer, mediante el decreto número 282-92, declaró en el año 1992, el 29 de septiembre de cada año, como Día Nacional de los Derechos del Niño. De mi parte es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.